¡Hola! Ya es viernes y es el momento de apagar la computadora de la oficina e irse a casa a descansar con nuestros seres queridos. Yo soy Lucio y esto es CNDH TV. Pero antes de dar por concluida la semana, quiero compartirles el correo electrónico que me enviaron esta mañana. Querido Lucio, yo no soy mexicana, pero mi hijo nació en México y por lo tanto es mexicano. Yo soy de Centroamérica y llegué a este país hace un par de años, pero el registro civil se niega a concederle un acta de nacimiento mexicano a mi hijo. ¿Quién puede ayudarme? Sin ese documento mi hijo no podrá inscribirse a la escuela. ¡Ilumíname! Te saluda con un abrazo la golondrina que vino de otras tierras. Querida golondrina, tanto tú como tu hijo cuentan con todos los derechos que reconoce la Constitución, así como los tratados internacionales. Esto quiere decir, entre otras cosas, si consideras que se te viola algún derecho, puedes solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También te quiero contar que existe un mecanismo de protección de derechos humanos a nivel internacional del que México es parte, surgido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que se conoce como Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Dicho sistema está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo un caso como el tuyo en donde intervinó esta corte. Es el de las niñas Dilcia Jeanne y Violeta Bosica, de padres haitianos, pero nacidas en la República Dominicana, a quienes se les negó la nacionalidad y corrían el riesgo de ser expulsadas del país. En ese caso, se violaron los derechos a la protección, a la igualdad y no discriminación, a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y al nombre de las niñas al negarse a emitir los certificados de nacimiento e impedirles el ejercicio de derechos de ciudadanía debido a su ascendencia. La Corte intervino entonces y pidió que de inmediato se tomaran acciones para resolver el problema. Además, le exigió al gobierno que asegurara el acceso a la educación primaria gratuita a todos los niños. Así que es cierto que puedes acudir a los organismos internacionales ante casos como estos, pero hasta haber agotado todos los tribunales nacionales. No olvides que la CNDH está lista para asesorarte y darte orientación en todo momento. Y ahora sí, como les dije al principio, a disfrutar de un fin de semana muy merecido y a recuperar las energías para la próxima semana que, estoy seguro, será fantástica. No te pierdas la programación de este canal y toma en cuenta todas las recomendaciones de qué ver y a dónde ir para disfrutar más de lo que te rodea. Tú como yo, préndete el foco y alza la mano por los derechos humanos. Yo soy Lucio y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!